Hola, muy buenas a todos, en este video les voy a enseñar a cómo hacer el contrato triple jugada de la manera más fácil, rápida y sencilla. Acompáñenme. Bueno, les voy a dar unos tips y... o consejos y tips para completar este contrato muy, pero que muy rápido. En menos de una semana o en una semana ya lo tendrían completado si es que empiezan desde cero. Los primeros consejos que les voy a dar son los modos de juego. Los primeros modos de juego que tienen que jugar son Duelo por Equipos, Contra Todos, Juego de Armas y Buscar y Destruir. Juego de Armas sería el mejor, pero ahorita no está disponible en Black Ops 3, así que si están viendo este video en un momento en el que esté disponible, jueguen Juego de Armas. En el transcurso del video van a estar viendo partidas de Buscar y Destruir, Duelo por Equipos y Contra Todos, para que vayan viendo que en estos modos sí se puede realizar de una manera muy fácil y rápida. Otros tips que les voy a dar es siempre jueguen en grupo y si no tienen amigos, no porque no tengan amigos, sino porque no estén conectados, pueden jugar contra todos, que es solo y sin equipo. Y todo depende de ti, porque lo único malo de Duelo por Equipos es que no todo depende de ti, sino que tu equipo tiene que jugar bien. Por eso es que les estoy diciendo que jueguen en grupo, porque si juegan en grupo tienen mejor comunicación o si tienen un grupo que juegan bastante bien, pues lo pueden realizar muy fácil. Una partida de Duelo por Equipos con gente buena, así que tiras rachas puede durar máximo unos 5 minutos, así que Duelo por Equipos es un buen modo para realizar las 100 victorias que se tienen que hacer para completar este contrato. Entonces el siguiente modo en la lista sería Contra Todos, el cual les recomiendo que usen armas Overpower, como la UMP, la CUDA, sus fusiles, más que todo, porque en Contra Todos, casi todos los encuentros son de distancia cercana. Así que les recomiendo que usen una UMP, una VPSH, que también les ayudará a completarlo más rápido. Recuerden que este contrato se tiene que realizar por completando partidas o ganando partidas, entonces tienen que dedicarle bastante tiempo a este juego si quieren completar ese contrato. Entonces si son jugadores casuales que juegan solamente 3 o 2 partidas, intenten jugar o ganar unas 6 o 7 partidas y lo conseguirán fácilmente. Entonces ya hemos hablado de Duelo por Equipos contra Todos y yo creo que les toca a buscar y destruir. En este modo no importa que tengan compañeros o amigos jugando con ustedes o no, ya que como vieron en esta partida, bueno como van a ver en esta partida, yo me hice 7 bajas y no estaba jugando en equipo y la ganamos de verdad que me quedé impresionado porque la ganamos super rápido. Entonces en este modo de juego puede ser si no les gusta mucho Contra Todos pueden jugar este modo de juego para hacer las partidas más rápido. Ayer yo estaba intentando ganar partidas y encadené 7 victorias creo si no me equivoco en buscar y destruir, de verdad que fue bastante rápido. Entonces deberían de jugar buscar y destruir si no les gusta Contra Todos. Entonces lo que están viendo en la pantalla ahorita mismo es la última partida que es la partida de Duelo por Equipos y en esta partida pasó algo un poco peculiar ¿no? Que ya lo verán en el video. Entonces otro punto que les pudo dar para completar las partidas más rápido sería salirse de las partidas. Bueno, no salirse de las partidas como tal pero si sería salirse de una partida. Lo que consiste es que cuando termina la partida y le sale el marcador que si la partida quedó 100 a 90, le sale el simbolito de victoria en verde. Ahí es cuando se tienen que salir de la partida y aún así les cuenta la victoria. Eso les ahorra el tiempo de la killcam y el tiempo de las celebraciones de las personas. Y no, el sonido que acaban de escuchar no es lo peculiar que pasó en el video. Lo peculiar que pasó en el video sería que estaba aquí en la partida de Nocturne, así tranquilito tal, voy a respawn y me encuentro a 3 personas. Y yo, ay, que regalito. Les dejo con lo que pasó. Me quitaron la Quad Fit y después me mataron, lamentable. Pero bueno, siguiendo con el video ahora les voy a dar la razón por la que deberían de jugar 100% contra todos y juego de armas. Y esta razón es porque no importa que quedes de primero, segundo o tercer lugar en la partida, igual te dan la victoria. Así que bueno, yo creo que ya me quedé sin trucos y consejos para este contrato. Pero bueno, este, si entran a mi canal y quieren ver más videos van a ver que no hay ningún video porque este es mi primer video. Así que voy a estar subiendo Call of Duty y voy a tratar de subir la beta de Call of Duty World War II cuando salgan. Así que bueno, los espero ahí y espero que les haya gustado. Like, favoritos y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!